Proletarios de Colombia Unidos en la central Se va formando una sombra sobre el mundo laboral En cada mano de obrero Se evidencia una virtud Todas las manos unidas son la central de la CUT Campesino jornalero Operario asalariado La modista al mensajero Estamos del mismo lado El médico, la enfermera Electricista y docente Secretaria y tesorera Estamos del mismo lado Proletarios de Colombia Unidos en la central Se va formando una sombra sobre el mundo laboral El artista, el informal Mecánico y albañil El recertado oficial Que ayer portaba fusil El conductor, el portero O cama y la cocinera Soldado y el ingeniero Tienen su central obrera Proletarios de Colombia Proletarios de Colombia Proletarios de Colombia Unidos en la central Se va formando una sombra sobre el mundo laboral Todos tendremos vivienda Educación y salud Cuando nuestra gente entienda la importancia de la CUT Unidos en la esperanza Sueño del trabajador Esos que la lucha alcanza Para un mañana mejor Con el canto de la CUT Todos para el mismo lado El obrero y el artista Todos para el mismo lado El que portaba fusil Todos para el mismo lado Y contra la corrupción Todos para el mismo lado Médico y campesino Todos para el mismo lado El docente, el albañil Todos para el mismo lado La CUT y Jaron Mosquera Todos para el mismo lado Conductor y cocinera Todos para el mismo lado En reunión está la fuerza Todos para el mismo lado 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 天